Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de EduWalk. Tenemos en esta ocasión al profesor de la Escuela de Ciencias Políticas, Ronald Sainz Leandro, que está por aquí, para compartirnos qué fue lo que él hizo en el curso de didáctica universitaria. Ronald, ¿cómo está? Hola Tatiana, muchísimas gracias por la invitación y al Departamento de Docencia Universitaria también por darle divulgación a estos temas. Gracias por estar por aquí. Cuéntenos, Ronald, ¿cuál fue su inspiración para crear la estrategia didáctica? Bueno, en realidad voy a proceder a compartir pantalla porque tenía planeadas algunas cuestiones, pero bueno, la estrategia didáctica la titulé del podcast narrativo como estrategia didáctica para el proceso de enseñanza, aprendizaje, teórico, reflexión, ciencias políticas, a grandes rasgos, digamos como ensayos sonoros, vamos a ver por qué, pero si bueno, nos concentráramos como en la inspiración que tuve para pensar en esta estrategia didáctica, yo creo que serían dos a las que tendría que apuntar. En primer lugar, sería la tesis de Anna Williams, bueno, presentada en el año 2019 en la Universidad de Iowa, que en realidad es algo, bueno, a mí me encantó porque es una tesis presentada, digamos, en formato tradicional, pero cuando es la tesis doctoral, en realidad lo que uno está leyendo es el guión de un podcast, ella el título de ese podcast, My Gothic Dissertation, a podcast, y bueno, es una tesis sobre literatura gótica del siglo XIX, pero en esa tesis ella va un poco vinculando el tema, digamos, el objeto de la investigación, que es la literatura gótica del siglo XIX, con el mismo proceso de ella misma de ir escribiendo esta tesis, entonces ella compara un poco ese castillo gótico con la academia y va metiendo muchas reflexiones personales a lo largo de el documento de la tesis, que en realidad es el guión del podcast, entonces cada capítulo de la tesis es un capítulo del podcast, entonces ustedes pueden tanto leer el guión de la tesis, pero también pueden escuchar el podcast que ella, digamos, entregó como producto a la Universidad de Iowa, pero pueden encontrar en internet como My Gothic Dissertation, y bueno, la otra inspiración sería otro podcast que se llama Ensayos Sonoros, de ahí tomo el nombre para la estrategia didáctica, que es un podcast básicamente donde se van tomando temas contemporáneos y los van desarrollando de una manera clara, argumentativa, y se desarrollan, digamos, conceptos y se van recomendando libros para ayudar a guiar sobre los temas, y bueno, eso es un poco el par de inspiraciones de las que yo tomé de forma general para diseñar esta estrategia, digamos, del segundo tomé el nombre, directamente Ensayos Sonoros, y del primero tomé esta cuestión más autoreflexiva de la investigación, y como también la idea de pensar en nuevos formatos para la divulgación académica. Y cuéntenos qué fue lo que hizo, y cuál fue su rol como docente y el rol de los estudiantes. Perfecto. Bueno, como contexto general, dentro de la pandemia y lo de la virtualidad, bueno, pensé el podcast como estrategia didáctica, a raíz de que se está hablando de que la pandemia ha potenciado, ¿no?, la cuestión del audio y de la comunicación online. Entonces, bueno, se ha hablado de una era dorada del podcast bajo la cual, digamos, está el contexto general. Pero, bueno, lo que yo hice fue una estrategia didáctica cuyo proceso estuvo dividido en varias sesiones, es decir, no me concentré en una misma sesión para la aplicación, sino que tuvo varios pasos. En primer lugar, lo que traté de hacer, un poco para dar el ejemplo, ¿no?, fue hacer un podcast, lo que le llaman en la literatura especializada Lecture Podcast, que es básicamente hacer una clase magistral, pero concentrarla en unos 20 minutos y con, digamos, el contenido de esa sesión, pero con un formato más llamativo. Entonces, lo que hice fue inventarme un podcast al que le puse interfaces y de ese podcast, digamos, yo me generé una ambientación, una temática, hice cortinas, hice introducciones, toda esta cuestión. Y, bueno, de ese podcast imaginario hice dos capítulos que corresponden a dos sesiones del curso. Y, bueno, luego de esto, lo que hice fue, para ir generando un poco esta cuestión de la escritura creativa, dejé una asignación a la que le llamé teorizando a través de proyectos culturales, que básicamente, bueno, no lo expliqué al principio, pero esta estrategia la apliqué en un curso de último año de la carrera de ciencias políticas, en donde lo que se espera es que las y los estudiantes salgan de ahí con el marco teórico listo de la tesis. Entonces, para soltar un poco y para superar ese miedo a la baja en blanco, lo que los puse fue a aplicar el marco teórico que estuvieran utilizando para su tesis, para una película, para una serie, para cualquier tipo de objeto cultural, para que fueran desarrollando un poco esa habilidad de escritura creativa. Ya después de eso, dedicamos una sesión de exposición magistral en donde yo les presenté todo lo que había leído sobre podcast y su aplicación en ciencias políticas. Un poco la imagen que aparece en la diapositiva abajo es como una diapositiva de esa sesión, en donde les hablaba el podcast político como género, cómo se estaba utilizando toda esta cuestión. Eso fue una sesión magistral. Luego de esto, abrimos un círculo de discusión entre mi persona y sus estudiantes para pensar en posibles aplicaciones dentro de la disciplina del podcast. Y ya después tuvimos un taller de capacitación en el que, bueno, les enseñé a utilizar un software especializado para que pudieran hacer sus propios podcasts y les di algunos tips para la escritura del guión. Ya luego de esto, la última etapa y la última sesión fue que las y los estudiantes hicieran su ensayo sonoro, que al final yo compilé, digamos, otro podcast imaginario, el que titulé Ensayos sonoros, podcast politológicos, en donde, bueno, está la participación de todas y todos los estudiantes del curso. Y este podcast constituye de 15 capítulos, que sería uno por estudiante. ¿Y qué fue lo que más le gustó? Porque me parece que en todas estas fases hay tantos aspectos que se pueden disfrutar y que me imagino que los estudiantes también disfrutaron. Bueno, a nivel personal, lo que más me gustó fue que pude combinar varios paradigmas y varias corrientes que, bueno, no se estudia mucho en ciencias políticas, pero que para mí son importantes porque ayudan a generar otro tipo de habilidades como la escritura narrativa. Entonces, ¿qué me gustó de hacer? Bueno, que pude poner a dialogar el paradigma de las humanidades digitales, ¿no? De cómo estamos utilizando las tecnologías, por ejemplo, para el área de la educación, los enfoques narrativos de cómo llevar los contenidos de una sesión magistral hacia un formato un poco más atractivo, ¿no? En que seguir una historia, ¿no? Que tenga un clímax, que tenga un hilo dramático, todo ese tipo de cuestiones. Los métodos autonográficos que es tomar conciencia de la misma, del mismo proceso de la investigación y de cómo hay muchísimos factores que intervienen dentro de ese proceso y que probablemente son factores silenciados en la escritura académica tradicional. Entonces, yo quería traerlos, digamos, a ponerlos en diálogo a la hora de aplicar esta estrategia. Y, bueno, el ensayo sonoro, como lo define el autor del podcast Inspiración del que les he hablado ahora, es un equilibrio entre los datos, las ideas y las historias. Un poco esa era la idea general que yo quería, que los estudiantes pusieran a dialogar los datos que tenían sobre sus tesis, las ideas que tenían sobre sus tesis, y cómo se podía vincular esto con historias, ya fuera películas, ya fuera series, ya fuera otro tipo de cuestiones más de la vida cotidiana que les interpelaran directamente para poder ver toda esta cuestión de la trastienda, de la investigación, lo que no se ve cuando producimos y publicamos artículos académicos, por ejemplo. ¿Y los estudiantes cómo reaccionaron en el curso? Bueno, hubo reacciones varias. Aquí traigo, digamos, un pantallazo de una encuesta de valoración estudiantil que les hice al final de la aplicación. Bueno, vamos a ver que en general hubo, para los estudiantes, no implicó más bien un conocimiento técnico medio para la realización del podcast. No fue algo que les demandara tampoco muchísimo a ustedes por esta cuestión. En relación al grado de interés por el curso, con la estrategia, vamos a ver que el 66% de estudiantes dijo que el interés aumentó al ver que tenían que hacer un tipo de asignación de esta índole. Y algo muy importante, la valoración estudiantil de la estrategia en relación con la carga anímica y el contexto de la virtualización y el COVID-19, etcétera. Y vamos a ver que la mayoría dijo que en realidad ni le ayudó ni le afectó en términos anímicos. Y en segundo lugar, que más bien le ayudó a 27% de los estudiantes les ayuda a sentirse un poco más tranquilos, de no tener que presentar un trabajo de investigación de toda la vida, el escrito final del curso. Entonces, bueno, también podemos ver una nube de palabras con los aspectos que más salieron en la valoración estudiantil. Vamos a ver que se resaltan las habilidades creativas, la necesidad de explicar, de organizar la información, de elaborar un guión, de tener habilidades de edición, todo este tipo de cosas que, bueno, lo que yo esperaba un poco a la hora de formular la estrategia. ¿Y le haría cambios? Por ejemplo, si quisiera volver a hacerla en otro semestre. Tal vez lo que yo tomaría más en cuenta para volver a aplicarlo es no concentrar, digamos, en una sesión la cuestión de la instrucción técnica y como el pequeño tallercito de habilidades de guión, yo creo que más bien lo haría en dos sesiones diferentes. Y bueno, tomar en cuenta que aunque para mucha gente, como lo vimos en la pequeña encuestita que realicé, para mucha gente les hace sentir más tranquilos el hecho de no tener que entregar un producto final como un artículo de 20 páginas. Para otros también hay algún tipo de resistencia inicial en términos de que en la carrera de ciencias políticas no es una en la que se fomenta un poco la habilidad creativa, ¿no? Eso queda como dentro de las ciencias sociales quedaría un poco más como para la carrera de comunicación y de todas sus especialidades. Pero incluso para, digamos, los ámbitos más positivistas de la disciplina, la escritura creativa es a veces hasta mal vista. Entonces yo creo que tal vez habría que tomarse un par de sesiones para sensibilizar un poco más en el tema y ver que hay otras formas también de presentar y de divulgar cuestiones académicas. Ronald, ¿y recomendaciones para otros docentes que estén en una situación similar a la suya en este contexto de virtualidad? Sí, claro. Yo creo que, bueno, hay muchísima literatura a disposición con estrategias didácticas ya probadas que normalmente, digamos, pasa desapercibida para quienes no venimos del área de la educación, no nos formamos en esta cuestión. Y bueno, para mí en este proceso descubrí una revista especializada que se llama Journal of Political Science Education, que básicamente son artículos en los que profesores explican y cuentan estrategias didácticas, un poco este mismo ejercicio que estamos haciendo. Entonces, bueno, yo ahí recomendaría, dependiendo del área del que vengan, buscar revistas que tengan un enfoque en la divulgación pedagógica, que bueno, no son muchas, pero al menos para la ciencia política yo pude encontrar una que fue una inspiración importante. También, bueno, recomendaría atreverse a innovar y a autoinstruirse. Para mí fue un reto personal aprender a hacer un podcast, porque yo no sabía nada, yo nada más era consumidor. Y bueno, al ver un producto al final producido y presentado como en forma de lecture podcast, fue bastante gratificante. Es una habilidad que ahí, bueno, me va a quedar para el futuro. Y bueno, por último, yo creo, yo recomendaría, o más bien diría que hasta lo más inesperado podemos encontrar inspiración. Yo como consumidor de podcast encontré que podría utilizar una idea para convertirla en una estrategia didáctica a partir de algo que yo utilizaba, digamos, en mi tiempo libre y que no pensaba directamente que podría conectarlo con el ejercicio de la docencia. Ronald, qué linda reflexión de cómo la innovación está siempre alrededor de nosotros, ¿verdad? Y que precisamente eso que nos intriga puede ser inspiración para pensar en una estrategia didáctica y siempre para construir nuevos escenarios de aprendizaje. Entonces, quiero agradecerle en nombre del Departamento de Docencia Universitaria por comentarnos toda la experiencia que tuvo en el curso de didáctica. Y los y las invitamos a los que nos están viendo a que continúen en estos espacios y aquí vamos a seguir compartiendo más experiencias en didáctica.